Ella viene del barrio, mirada alegre, muy en mente Es muy elegante, el otro muy fragante, un nuevo querer Tiene un compromiso muy material, muy artificial Un amor de plástico, pero nunca se sabrá Me gustaría saber cuál es el fruto del trabajo Me gustaría saber si lo oculta tendrás un espejo Me gustaría saber por qué envejecemos por el tiempo Me gustaría saber dónde está el don de la palabra Me gustaría saber por qué temes a lo desconocido Me gustaría saber cuál es tu motivo Me gustaría saber la vida a su sentido por qué Nunca se sabrá mi devoción por el micro Por qué me dio por rapear pudiendo ser un chico normal Y conformarme con lo poco que necesito, no me lo explico Cómo os podéis convertir en todo lo que odio y que siempre critico Nunca se sabrá por qué os dejáis comprar Por todo lo material, por las gafas de sol Los botines de colorines y esa puta maldita moda del rap Nunca sabrás mi verdadera identidad Y el motivo por el que escribo lo sé Igual que nunca sabré cómo puedo disfrutar del papel Como si fuera cada una de ellas la primera vez Cómo conseguí mi estilo propio, nunca se sabrá Cómo encontré el modo, nunca lo sabrás Me faltan tantas cosas por saber, de eso me hace creer Y a la vez me da mucho que pensar Me gustaría saber cuál es el fruto del trabajo Me gustaría saber lo oculta detrás un espejo Me gustaría saber por qué envejecemos por el tiempo Me gustaría saber dónde está el don de la palabra Me gustaría saber por qué temes a lo desconocido Me gustaría saber cuál es tu motivo Me gustaría saber la vida a su sentido por qué Nunca se sabrá la verdad ni el motivo de tu existencia De dónde proviene el rap, su cultura y su esencia Cuál es la verdadera causa de la muerte de Tupac O qué es lo que realmente nos diferencia No sé si alguna vez llegaré a entender Por qué los polos opuestos chocan Los barcos flotan, decoran nuestro cuerpo con ropa O por qué España terminará gobernada por un idiota Nunca se sabrá por qué nuestro deber es trabajar Y servir a un país que lo único que nos da Es un bonito lugar para vivir y poder disfrutar de morir Y es que nunca se sabrá dónde termina el horizonte O por qué la gente se vuelve loca Si cada vez que me tienes delante miras al pecho y sin querer Se te terminará viendo la boca Me gustaría saber cuál es el fruto del trabajo Me gustaría saber lo oculta detrás un espejo Me gustaría saber por qué envececemos por el tiempo Me gustaría saber dónde está el don de la palabra Me gustaría saber por qué temes a lo desconocido Me gustaría saber cuál es tu motivo Me gustaría saber la vida a su sentido por qué Porque se sabrá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.